ese vínculo que queremos crear con nuestro consumidor. Tenemos un dispositivo y este dispositivo integra redes sociales porque es muy importante saber cómo se relaciona, cómo interactúa, qué transacciones realizan día a día nuestros consumidores. Si no, las marcas no estarían en el contexto. Otra clave para el éxito de una campaña es cómo te comunicas con tu cliente, cómo te comunicas con tu consumidor, qué lenguaje utiliza. Y para ello nosotros pensamos que no hay que poner límites o hay que intentar no poner límites. Por eso, si nuestro consumidor tiene un lenguaje y nosotros queremos comunicarnos con él, no queremos tener limitaciones de caracteres, de creatividades, no, queremos darle exactamente lo que él quiere recibir. Evidentemente, la clave principal, ¿cuál es? Generar interactuar con tu cliente. Cuando planteamos una campaña o cuando queremos vender algo, si solamente la comunicación es unidireccional, está bien, puede ser una campaña impactante, puede generar ruido, pero el tráfico al lineal, el tráfico a las tiendas, generar esa oportunidad de venta, generar una oportunidad para nuestras fuerzas de venta, se quedaría ahí. ¿Qué significa interactuar? ¿Qué significa? Que tu consumidor, que tu cliente, te responda. Y que te responda de forma directa. Y evidentemente, si tu consumidor no es aquel al que tú te tienes que dirigir, por ejemplo, a mí me pueden contactar y venderme un Lamborghini, me podría encantar, pero no tengo el nivel adquisitivo para comprarlo, con lo cual, me podría hacer gracia, pero no podría comprarlo. Y la comunicación se tiene que dirigir de forma personal, tiene que ser 100% customizable. Y ya no es suficiente pensar en el consumidor como que la marca se dirige de forma masiva. No, el consumidor tiene su rol, tiene su personalidad, elige cada día, hay mucha competencia, y lo más importante para las marcas es entender dónde está, cómo se relaciona, qué tipo de consumidores, más allá de rango de edad, rango de renta, entender exactamente qué necesitan. Uniéndolo a nuestro concepto paraguas de la campaña, que es crear esta experiencia con los cinco sentidos, es evidente que todos, cuando recordamos una sensación, un olor, algo que nos active en el cerebro, vamos a recordar inmediatamente esa sensación, a alinearla con algo. Yo puedo, por ejemplo, llegar a Valencia, y evidentemente, ¿qué piensas? Pues piensas en naranjas, o en paella, o en algo que te haga recordar esta ciudad, ¿no? Pues eso es lo que se trata, de poder generar ese vínculo de esta forma. Les he contado un poco, qué atributos tiene nuestro dispositivo, o el canal, o el soporte que hemos elegido, y supongo que ya muchos de ustedes lo habrán adivinado, porque cuando planteas las ponencias, haces un guiño, y bueno, y bueno, intentas plantearlas para poder llevar a lo que quieres comunicar. Nuestro dispositivo es un buzón. Es un buzón como el que tenemos en casa, un buzón domiciliario, un buzón que todos los días llegamos, y lo vemos en nuestras casas. Y cuando pensamos en hacer esta ponencia, y queríamos demostrarles o argumentar por qué el marketing directo e interactivo sigue siendo una estrategia, sigue siendo un soporte, sigue siendo un canal, frente a todas las novedades, y seguimos estando ahí, planteamos primero, bueno, pues, este guiño, esta broma, a plantear el dispositivo, y ahora voy a seguir dándoles razones de por qué esto es así, porque cada día ayudamos a las marcas en sus campañas. Seguimos siendo, las marcas nos eligen día a día, seguimos siendo el medio más utilizado por las marcas. El último informe de Infoadex, aunque Carlos haya dicho antes que los informes no sirven, sí sirven, han dado los ratos de inversión, y el mailing personalizado sigue siendo el primer, el líder en el ranking de inversión de las marcas. Evidentemente televisión sigue estando ahí, sigue siendo un nivel importante, e internet ha crecido, y es un medio más. Pero queremos, además, ir más allá, porque cuando hablamos de por qué nos eligen las marcas, cuando hablamos de por qué vamos a crear ese engagement, ese vínculo del consumidor con sus marcas, ahí está. Cuando cada día nuestros consumidores llegan a sus casas y se encuentran con que una marca, la marca que ellos quieren, se ha puesto en contacto con ellos, esto es el primer contacto que tiene la marca para generar una campaña. Nosotros hablamos de los cinco sentidos, también incluimos un sexto sentido, que puede ser el sentido común, pero a mí lo que me gusta decir es que es la ilusión, el realmente sentirte que te gusta lo que te están comunicando. Por ello también es importante la creatividad, es importante el lenguaje, es importante cómo llegas, no simplemente hacer una comunicación, porque sí. Volviendo a por qué integramos redes sociales, la más amplia cobertura a nivel nacional, llegamos cada día a los 19 millones de hogares, y a los tres millones de empresas. Esta tarde hemos oído en alguna ponencia que si las cartas tardaban dos meses, no. En dos días, un día está la campaña distribuida en todos los hogares de España. Somos capaces de llegar. Y por supuesto, hablamos de ese impacto, de ese buzón, de cómo esa comunicación puede ser diferente. El 17% de los envíos cada vez son más volumétricos, pero aparte, a los consumidores les gusta recibir muestras en casa, les gusta probar ese producto, les gusta tener una experiencia, les gusta tocarlo, olerlo, probarlo, y decidir luego si van a comprarlo. ¿Cómo interactuamos con nuestro consumidor? Esa respuesta que esperamos, no, tenemos que motivarlo, tenemos que convencerlo, tenemos que enamorarlo, tenemos que llevarlo a nuestra marca. Al 22% le ayuda a comprar o a decidirse, pero aparte, puede ser el aliado estratégico perfecto con Alicomers. Cada vez que hacemos un click y compramos algo por internet, que sea físico, que nos lo tienen que llevar a casa, las marcas tienen que pensar en cómo generar más negocio, más oportunidad, y cómo enlazarlo. Cada vez que te entregan físicamente esa compra, tienes una oportunidad de contacto con tu consumidor, de hacer un cross-selling y venderle algo más. Por eso se fusiona el marketing directo e interactivo también con el e-commerce. Lo que en sus orígenes fue la venta por catálogo. Fue en los años 70, 80, hasta los años empezaron así, y ahí va el camino también, de cómo poder volver a contactar con tu cliente. Y evidentemente hablábamos del rol de entender cómo te puedes comunicar con tu cliente y no puede ser una comunicación totalmente masiva. Cada vez nos gusta ser diferentes, tenemos nuestra propia etiqueta y queremos que se digan a nosotros en nombre propio, con nuestro apellido y que conozcan lo que nos gusta. Y al marketing directo e interactivo y al mailing personalizado, lo que más le puede complementar es mezclarse y unirse al on. El on y el off, el off y el on. De igual, somos el complemento de la pareja ideal, la media manaranja, para que una campaña pueda ser completa, las nuevas tecnologías nos aportan lo que nosotros no podemos llevarle al consumidor y nosotros le aportamos a las nuevas tecnologías la parte física que ellos no pueden llevar. Les he argumentado, teóricamente, el por qué el marketing directo e interactivo puede ser eficaz, o por qué nosotros pensamos y cada día hacemos campañas para todas las grandes marcas de este país y creamos ese engagement de las marcas con sus consumidores. Pero lo que queríamos al venir a Bias Marketing, o lo que hemos tratado de hacer en toda España, es hacerles llegar, de alguna forma, una experiencia, también sea con el stand, que en este caso el stand no ha podido ser experiencial, pero sí explicándoles por qué y cómo nosotros aplicamos esta estrategia estrategia a casos prácticos. Ahora yo les voy a encontrar tres casos prácticos muy específicos y luego Juan Manuel, con su experiencia de más de 15 años, el director creativo, le va a complementar esa visión más emocional. Entonces, el primer caso, nosotros lo llamamos interactividad y surgió el año pasado con los premios de la publicidad del sol en San Sebastián. Nosotros nos dirigíamos a un público objetivo muy determinado que son los creativos, los creativos de agencias, las agencias de publicidad, que es un público objetivo quizás muchas veces más exigente que tu consumidor, porque siempre hay que hacerles algo quizás diferente. Y entonces, conjuntamente con una agencia, con el Remerge Connect, se nos ocurrió crear una campaña de marketing directo que fuese interactiva y que pudiésemos llegar de una forma diferente a nuestro consumidor. Y esto fue lo que hicimos. ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Apa! ¿Qué pasa por ahí? Hoy os voy a contar una receta muy sencillita que hemos hecho para nuestros amigos de correo. Sí, es que estuvieron en el Festival de San Sebastián, donde van los de las agencias a emborracharse todos juntos y nos pidieron que hiciéramos algo sencillito y con fundamento para que los creativos se acordaran de las recetas de toda la vida, como el marketing directo. Y claro, como pagaban ellos, había que hacerles quedar como unos señores. Así que, mirad lo que se nos ha ocurrido. Pues imagina que tú eres un publicista que está en el Festival del Sol y te encuentras un pincho ¡así de rico! ¿Y qué haces? ¡Cumértelo! Pues no, señor, que estás en Donosti y tienes pinchos por todas partes. Lo que tienes que hacer es compartirlo con tu familia o con tus compañeros de trabajo que se han quedado pringando en la agencia. ¿Y cómo haces eso? ¡Vamos a verlo, pues! Pues eso, tú vas al Festival de San Sebastián y te encuentras el pincho. Así, el pasado al vacío para que no manche ni nada. coges esta pegatina, escribes lo que te dé la gana, lo metes al sobre, escribes el remite y el destinatario y ¡hala! ¡Al buzón! Como ves, es una receta sencillita y esto no se puede hacer por internet, ni por la tele, ni por ningún otro medio. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! ¡Aguro!